Te confieso que en mi vida A tu lado era perfecto Aún recuerdo esa sonrisa Me enamoré sin darte un beso Pasó el tiempo, hubo heridas No te culpo, vida mía Pero me vives culpando Y que soy el rock de tu vida Así mataste los sentimientos Y el amor que por ti sentía Y ahora es tarde para amarme No puedo quererte Por ti bajé al infierno Para llevarte al cielo Y aún así me heriste No dejaste el sueño Te haría todo por un beso Pero no quiero lastimarme La Itamanda Y ahora es tarde para amarme No puedo quererte Por ti bajé al infierno Para llevarte al cielo Y aún así me heriste Me dejaste el sueño Me dejaste en el suelo Daría todo por un beso Pero no quiero lastimarme Y ahora es tarde para amarme 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 No dejaste el sueño Y ahora es tarde para amarme Gracias por ver el video